Hola, ¿qué tal amigos de Zona Arroba TV? Mi nombre es René y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con los Franky. Chicos, ¿cómo están? Estamos de maravilla. Y cuéntenme, a ver, cuéntenme, ¿por qué no se presentan cada uno de ustedes? Soy Franky Machete Cortés, en el bajo. Ah, yo soy la bruja piruja, coros y percusiones. Yo soy Franky Chana, la guitarra. Muy bien chicos, oigan, cuéntenos a todos los chicos, ¿cómo es que surge esta idea? La idea viene de por allá de 1700 alguito, donde mi primo Aquiles Baeza, el doctor Aquiles, en la idea de formar una voice band en su laboratorio, le han salido estos chicos, o sea, poco feitos, pero tocan bien. Pero con talento. Mucho talento. Exacto. Y bueno chicos, platíquenos sobre su nuevo disco, su nuevo video que están presentando. Bueno, pues nuestro nuevo disco es El Terror. Así lo pueden encontrar. Pues bueno, tiene nueve canciones, nueve canciones originales, puedes encontrar desde lo más punk, lo más bizarrote, hasta lo más agogo y bailable. Pues, muy cool. Que además, nosotros nos gusta en cada disco, el disco número 19 de los Franky's, segundo en México. Este es el segundo que se dice en México. Está bien chido, porque mira, puedes poner, si no te gusta nuestra portada, puedes poner una foto de quien sea, y además, siempre nos ha gustado enseñarle a la banda nuestro disco. Así lo dejamos. Guárale, guárale, está súper padre chavos. Y cuéntenos un poco más acerca de toda su experiencia musical. ¿Cómo se han sentido ahora sí con todo este trayecto que llevan? Que ya van dos discos que dicen que han estado aquí en México. Cuéntanos. Bueno, realmente es que nuestra música es muy diversa, muy variada, y bueno, en estas nuevas rolas que estamos componiendo, mira que hemos experimentado cosas en donde jamás nos habíamos metido. Ahora tenemos una rolita celta, tenemos algo más dance, algo más rocker, o sea, está súper variado, punk, metal, algo de pop también, o sea, hay de todo. Ok, perfecto, chicos, ¿qué les parece si vamos a ver su video? ¿Les parece? Claro que sí. Este video es Dame Más, y regresamos. Reciente disco, El Terror. Y regresamos a Zona Arroba TV. ¡Ah, se mueve, se mueve! ¡Está vivo! ¡Joder, está vivo! ¡Ah, se ve lo que se siente, ser dios! Tú, tú me vais a ayudar a formar mi banda. Y apareces en mi vida, yo no te esperaba y ahora no encuentro salida. Ahí apareces en mi cama. Yo no lo imaginaba y no quiero que te vayas. Dame, 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 dame Ya me sigue, 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 sigue Cuando vas un rey La trabalha, la vida, no, que empieza Hasta un sabero Ahí es mi estupida Hoy no encuentro la salida Tú te metes en mi alma Y me asusta que te salgas Y no entiendo lo que pasa Tan tranquilo estaba disfrutando del horror Y te vuelves, esa luz que ilumina mi camino Entretando oscuridad, y no creo en el amor Desde la última vez que me rompieron el corazón Y tú llegas, y destrozas, todo aquello que con fuerza Yo me lo guardaba así de fácil Tu mirada, se metió dentro de mi alma Creando confusión Dame, 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 dame Sí, 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 sí Con todo sella, tiene, 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 tiene Se metió dentro de mi alma, creando confusión Rame, 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 rame Sí, 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 detenta 베 그려 Si de pie de pie no pierda, se envío Se metió dentro de mi alma, creando conclusión Gracias por ver el video.